Hay más noticias que compartir con ustedes. El Fiscal General de la República y el Ministro de Justicia y Seguridad firmaron hoy un convenio para el intercambio de información de internos del sistema carcelario del país y que de esta forma se facilite la investigación de los hechos delictivos. Creo que este es un paso más que estamos dando para fortalecer la relación interinstitucional entre Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Bienvenidos, señor fiscal. Por nuestra parte nos comprometemos a guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tendrán acceso mediante la consulta o obtención de la información del sistema de información penitenciaria conocido como CIPE, por lo que la misma será manejada con la reserva, cautela, restricción de acceso requerida. Con la firma los fiscales podrán tener acceso al historial de ubicación carcelaria donde ha permanecido el interno y que en fase del régimen progresivo se encuentra.